La hierba santa, planta medicinal que hace milagros. Esta planta es también llamada como acuyo, planipa, hierba santa o momo. Es una planta aromatica que mide por lo menos 3 metros. Es muy usada por la gente de la sierra, por ser muy conocida, se desarrolla de manera silvestre y se cultiva en climas tropicales, subtropicales y en suelos arenosos y arcillosos. Esta planta se puede sembrar en cualquier época del año. Esta planta milagrosa ayuda a aliviar el reumatismo, fiebre, resfriados, sarampión, cólicos, heridas de la piel, bronquitis, insomio, otitis, asma, salpullido de bebés, hemorroides, caspa, aumenta la leche de las mujeres recién aliviadas, diarrea, ayuda a tratar las várices, inflamación vaginal para acelerar los partos, infecciones de la matriz, problemas del aparato digestivo y para inflamación del estómago. Para todo esto en su consumo, ya que en enfermedades muy graves, deberás de consultarlo a un especialista para no tener efectos secundarios que dañen tu salud. Yo soy Fantasías Marce que les agradece su presencia en este video. Si les gustó, les sirvió de algo, no dejen de darle un like o suscribirse al canal. Reciban un abrazo y mucha vibra. Hasta la próxima. Adiós.